Música Pues empezó hace varios años, en la década de los 70's, en el año pasado, la doctora Josefina Vázquez publicó un libro que llamó mucho la atención. Era un libro sobre la historia de la educación en México, pero no seguía el patrón que muchos libros sobre este tema han seguido. No era una recorrida de la legislación educativa, ni de las teorías de los pedagogos, y tampoco del establecimiento de muchas instituciones educativas. Era un libro diferente. Era un libro cuyo tema era los textos escolares sobre la historia patria en los siglos XIX y XX. Y se relacionó este tema de textos escolares sobre la historia de México con los partidos políticos que en estos dos siglos estuvieron en el poder e influyeron en el contenido y el enfoque de estos textos de historia. También se relacionó con las empresas editoriales extranjeros y de México que publicaron libros de textos y el estado de sus finanzas. También tiene que ver con las habilidades de los maestros para manejar estos libros y la reacción aprobatoria, o tal vez no tanto, de las familias. Entonces, no era una historia de bronce sobre los gobernantes y las instituciones y las leyes, sino era una historia social de la educación. Con este libro ya publicado, la doctora estableció en el Colegio de México un seminario de historia de la educación en México. Y en este grupo había profesores del colegio y de otras instituciones cuyo enfoque era relacionar la educación con la situación política, con las finanzas y las crisis económicas. También con las múltiples culturas de la población y con la vida cotidiana, donde al final de cuentas se llevan a cabo muchos aspectos de la educación. En varios años se publicaron los profesores más que 15 libros, varios de los cuales ya tienen 4, 5 y 6 ediciones. O sea que han sido recibidos por el público y por la academia con bastante interés. ¿Cómo llegó a comprimir y expresar lo que habíamos enseñado y investigado sobre la historia de la educación en un libro mínimo dirigido al público? El reto vino con los bicentenarios y los 90 años de la Secretaría de Educación Pública 2010 y 2011. O sea, dos años anterior el presidente del Colegio de México sugirió a todos los profesores de los siete centros que pensara en hacer historias mínimas de su especialidad. Y nosotros aceptaron con gran gusto la idea porque eso es lo que quisiéramos llegar a hacer. Y llegamos a publicar una historia mínima y tuvimos la suerte que como dicen los economistas, por valor agregado, nos dieron la oportunidad de hacerlo en una manera ilustrada. O sea, que esto es como llegamos a tener este libro, que es esto que puede ver. La historia mínima ilustrada, la educación en México. Aquí la portada muestra una escena de los años 20. Este libro contiene información de siete siglos, de mil trescientos veinticinco hasta dos mil seis. Pues siempre la gente piensa que sí, que su libro ya es importante por esa razón. Y yo quise mostrar, no tanto por datos e información escrita, sino por medio de una imagen de cada uno de los ocho capítulos del libro, que en sí mismo la imagen presenta información novedosa sobre la historia de la educación en México. El primer capítulo está escrito por Pablo Escalante. Se llama La etapa indígena. Él presenta información sobre las dos escuelas más importantes y conocidas, para los nobles y para los hombres más iguales. Pero añade y descubre, yo diría, la importancia de una tercera escuela que no ha recibido mucha información. Y esta es la imagen que tenemos aquí, que muestra la escuela de danza y canto. Esto era para hombres y mujeres adolescentes, que se reunieron con maestros en campo abierto para aprender y enseñar danzas y cantos rituales, por los cuales aprendieron la historia de sus diosas, de su religión y de las conquistas y los territorios del Imperio Azteca. En el segundo capítulo de Pilar Gonzalo Aspuro, que ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, una renombrada historiadora de la educación y de la vida cotidiana, hay otra imagen. En esto, Pilar ha escogido una imagen de una manera de enseñar de los primeros misioneros, que ellos quisieron enseñar en comunicación con los indios y sus costumbres, con su música, con su danza, con su teatro, con su escritura pictográfica. Entonces, es un catecismo pictográfico usando el método de los aztecas con glosa en náhuatl. Y esto es una innovación muy importante en la metodología antropológica y educativa de México. El tercer capítulo es mío y yo seleccioné esta pintura que muestra la celebración que hicieron los indios otomíes en 1791 para celebrar la coronación de Carlos IV, emperador, monarca de España. Pero a verlo y saber del desfile que hicieron los otomíes en esta pintura, nos damos cuenta que sí estaban celebrando al rey, pero estaban celebrando a sí mismos y a sí propia historia. En este desfile marcharon 400 indios y mostraron la historia antigua de su nación. Sale primero Moctezuma, que no era otomíes, pero salió en este desfile, y seis reyes otomíes con todo su atuendo y su corte. Entonces, en una manera informal estaban recibiendo educación los que vieron este desfile y nosotros que vimos la pintura. El cuarto capítulo es de Ann Staples. Se llama El entusiasmo por la independencia. Escogí un grabado que ella publica. Un grabado conocido, pero verlo con más atención nos da enseñanza. Estaba publicado un libro, Los mexicanos vistos por sí mismos, en que se iba presentando las carreras y las profesiones de que en 1854 eran vigentes en la sociedad. Y el maestro sale así. Sale con una autocrítica de los mexicanos y con un sentido de humor. Vemos en vivo cómo la letra con sangre entra. Vemos el atuendo del maestro, vemos el niño, y vemos todos los útiles que usaban por un siglo, desde 18 hasta 19, en las escuelas. Sigue Ann Staples y en Graciel Loyo en el capítulo sobre el porfiriato, y esta imagen que es de un laboratorio de física para mujeres. Es la época que las mujeres empiezan a tener permiso y promoción para aprender a estudiar nuevas carreras. Siguiente en Graciel Loyo, en la educación del pueblo, la época del establecimiento de la Secretaría de Educación Pública, la época de los programas educativos de Lázaro Cárdenas, y el capítulo está lleno de fotografías, muchos de ellos inéditos, y esto me parece no solo informativo, sino bella. Es una fotografía de José Vasconcelos con su secretario particular, Jaime Torres Bodet, creo que está en el patio del Colegio de San Ildefonso. Siguiendo el penúltimo capítulo de Cecilia Greaves, experta en el estudio de las décadas, en el cual México intentó promover ahora la educación bilingüe, porque antes había décadas en que insistían que las personas que no hablaban español deben dejar su propia lengua. Ahora aceptaron estas lenguas y iban preparando libros de textos en cada uno, y mostramos en esta imagen tres de los diferentes libros de lenguas indígenas. Finalmente, el último capítulo escrito por Josefina Zoraida Vázquez, también premio nacional de ciencias y artes. Escogí la imagen que ella presenta de Movimiento Estudiantil de 68, porque realmente en toda la historia de estos siete siglos hay protestas en el campo de la educación. Y que esto es lo que, entre otras cosas, entre la política, las finanzas, la vida cotidiana, las culturas, queremos ver diferentes voces que están en la historia y que están en siete siglos, de 1325 hasta 2006. Bueno, a todos nosotros, yo creo. Porque si lo pensamos, el tema, el campo de la educación, es uno en que todos hemos estado y estamos involucrados. Primero como niños en la casa, la educación informal, después como alumnos, después más adelante como ciudadanos, leyendo los periódicos, pensando en lo que está pasando. También estamos en una manera informal, viendo la televisión. Y el campo de la educación es algo que conocemos por haberlo vivido. Entonces, el libro está dirigido a este mismo público general, también a los maestros, porque la idea es de presentar la historia social, como hemos platicado de eso, sobre todos los diferentes siglos de la historia de la patria. Y en este sentido, el libro también tiene un índice que creo que es muy importante, un índice analítico de temas como alfabetización, educación superior, en que el lector podría ver todas las páginas desde 1325 a 2006 que trata un tema, no exhaustativamente, pero sí que nos da un panorama del desarrollo, retroceso, avances, esperanzas de la educación en México. En este índice, por supuesto, hay de personas y también de lugares, porque hemos encontrado que la educación tiene un desarrollo muy interesante, no solo en la capital, sino en los estados y en las ciudades. Y hemos tratado de ver que no todo viene y va del centro, que la gente en todas partes está interesada en la educación y han hecho progresos en este campo. Y eso es a quienes queremos que llegue este libro.